qué tal mis hermanos muy buenos días pues aquí nos encontramos hoy en mariscos mariscos y yo y pues vamos a vamos a pasar vamos a compartir con ustedes un poquito de lo que es esta muy agradable muy agradable cocina me da un gusto de verdad a mí poder hacer este vídeo este vídeo dedicado para nuestro carnalito para nuestro carnalito arch arch mi hermano pero más te voy a mostrar un poquito vamos a mostrarles a todos ustedes un poquito de lo que es la cocina la cocina de aquí de bajallillos pero más la comodidad ahí están los clientes saludando y pues bueno más qué bonito pues vamos a adentrarnos a lo que es la cocina ahorita en este momento se encuentra nuestro carnalito y yo cocinando carnalito aquí estamos saludos de la cocina bajallillos cocinando con alegría y sabor las bondades que nos da el mar en baja california en este caso mi hermanito estamos cocinando unos medallones de barracudas barracuditas 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 que chulada mi hermano y no nomás barracuditas cebiza agua la boca eh una chulada barracuditas barracuditas para saludar a nuestro carnalito a nuestro carnalito arch salud de la cocina bajallillos hermano Alegria y sabor Ya se encenaba para el mundo Viva la baja y viva la pesca A disfrutar